¡Adiós, seguido chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mil, a Shiro de Shiro no Yume Se armó el pedo allá en las grandes Coreas, los internautas coreanos le echaron tierra a los internautas extranjeros ¡Qué chibia, esa ridícula! Los internautas coreanos están emperradísimos con mis comadres extranjeras, con los fans internacionales Porque, pues ya nos tacharon de tóxicas, aferradas, obsesivas, compulsivas Digo, si estamos así, pero tú quién eres para venírmelo a escupir en la cara ¿Quién te crees tú? ¿De qué derecho crees que gozas? Para venirme a mí a decir tóxica, para venirnos a... ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Oye! Creí que éramos amigas, creí que todas estábamos en el mismo bando Pero mis comadres internautas coreanas, pues ya al parecer están hartas de nosotras, de las fans internacionales O sea, ya hay pique entre los dos fandoms, tanto los internautas coreanos como los internautas extranjeros Principalmente los de América, incluyendo pues toda Latinoamérica Porque ya sabemos que a nosotras no nos pueden decir nada Es como si nos metieras un chile por el oyuki, porque mira Aquí se prende esta mierda y órale, vente Aquí, dímelo en la cara, vieja es... Así somos, así somos las... Sí somos tóxicas Sí somos así, señor productor Claro que sí, me estoy dando cuenta Todavía ni siquiera les explico el pedo a mis comadres Todavía ni les explico qué fue lo que dijeron los internautas coreanas de nosotras Y ya estamos, pero mira, echando pleito Te voy a explicar, resulta que seguramente tú conoces V-Life Esta plataforma, aplicación donde todos los grupos de K-Pop, los idols, actores y actrices Todas las estrellas coreanas tienen un canal de V-Life Donde pueden hacer transmisiones en vivo para poder estar en contacto con los fans a nivel internacional En los últimos, qué te digo yo, 4 o 5 años, V-Life se convirtió en una de las plataformas más importantes de Corea del Sur V-Life es una plataforma desarrollada por el gigante del internet coreano, Naver Como el Google, pero allá de mi comadre coreana Pues resulta que esta semana V-Life se vio involucrada en una situación, en una serie de críticas y de cuestionamientos Que han hecho los internautas coreanos a través de diversos foros Porque, pues los internautas coreanos se han estado quejando de que V-Life no tiene reglas claras Para poder regular ciertos comportamientos poco respetuosos por parte de los fans Cuando los idols de K-Pop están haciendo transmisiones en vivo Primeramente todo esto surgió como una crítica hacia todos los fans Pero conforme se fue desarrollando toda esta plática Y todo este pedo dentro de los foros de internet allá de Corea Las que salimos embarradas, pues fuimos las fans internacionales Porque los internautas de Corea piensan y opinan que el fandom internacional del K-Pop Es el que mayormente tiene estos comportamientos Por eso es que surgieron una serie de reglas no oficiales Que crearon algunos fans para compartirlas a través de las redes sociales Para que cada que un idol empiece a hacer una transmisión en vivo O empiece a tener contacto con los fans a través del V-Life Pues estas reglas puedan ser seguidas por los internautas Por las personas que están viendo las transmisiones A fin de que se puedan evitar estos comportamientos Que ahorita te voy a explicar cuáles son esas reglas Y de cuáles son esos comportamientos Del que los internautas coreanos se han estado quejando Todo esto surgió la semana pasada Ahí te va Resulta que un internauta que aparentemente es fan de TXT Se dio a la tarea de estar analizando Cuáles son los comportamientos poco respetuosos Que tienen los espectadores A la hora de que algún idol o algún grupo Está haciendo una transmisión a través de V-Life Entonces ya que había observado cuáles eran estos comportamientos Decidió hacer unas imágenes animadas con reglas Para que se pudieran prevenir esos comportamientos Y las dio a conocer a través de un foro en línea Y entonces esto rápidamente se hizo tendencia dentro de Corea Porque muchos internautas opinaban que ya habían visto este tipo de comportamientos Y que pues V-Life no se preocupa por regular comportamientos Para que las transmisiones se puedan hacer de una manera respetuosa Este fan lo que pedía con estas imágenes Que se las voy a estar poniendo acá Ahorita se las explico Es que en un futuro V-Life pueda tomar estas reglas Que no están escritas dentro de las políticas Y lineamientos de la comunidad de V-Life Para que las implementen Pues para que los fans básicamente no se pasen de culeros Con los que están transmitiendo La primera de estas imágenes Con estas reglas que dieron a conocer los internautas Es esta que te voy a poner acá Y esta regla fue creada Porque los internautas se dieron cuenta Que muchas veces cuando un idol está haciendo una transmisión en vivo No falta el fan que quiere llamar la atención No falta la vieja loca Que dice ¡Ay! ¡Opa, opa! Hoy es mi cumpleaños Por favor, felicítame Mándame un abrazo Cántame la de feliz cumpleaños Por favor Hoy es mi cumpleaños Y no paran de mandar comentarios con este tipo de mensajes Como La imagen hace referencia a que No pidas que tu idol Te felicite Porque Pues ese no es su trabajo Básicamente Él no está Él no es el payasito de la fiesta Para que te esté deseando feliz cumpleaños A la hora que a ti se te antoje Pero no que le estén exigiendo a los idols Que porque es su cumpleaños Ellos tienen La obligación de felicitarlos A través de una transmisión Que hagan en V-Life Porque además Lo que opinaban los internautas Que crearon todas estas reglas Es que no lo piden De una manera respetuosa Si no lo piden ¡Ay! Deberías de saludarme O ese tipo de comentarios Que normalmente Provienen del fandom extranjero Aunque tampoco se libra de esto La fanaticada coreana Que también Tiene este tipo de comportamientos Porque estas reglas Surgieron para toda la gente Que ve Las transmisiones En V-Life No únicamente Para los Internautas extranjeros Sino también para Los internautas de Asia Pero Nosotras salimos ahí embarradas Porque ahorita les cuento Por qué La siguiente regla Que también hicieron Fue esta que te voy a estar poniendo acá Y esta se refiere A que No preguntes Por otros integrantes Del mismo grupo O por otros idols Cuando esos idols No estén presentes Dentro de la transmisión En vivo Por lo que entendí Surge porque A veces cuando Cada uno de los integrantes De cierto grupo Hace transmisiones En vivo De individuales Sin el resto De sus compañeros No faltan los fans No faltan los fans Que siempre están preguntando Por los demás integrantes Y no dejan A la persona Que está haciendo O al idol Que está haciendo En la transmisión En vivo Explicar el motivo Del por qué Está haciendo una transmisión En vivo Y siempre como que Ese tipo de comentarios Incomoda a los idols Entonces Si un idol No está presente Dentro de un live No le preguntes A la persona Que está haciendo La transmisión En donde están Los demás integrantes Del grupo Porque es una falta De respeto La siguiente regla Fue esta Y esta hace referencia A que no le pidan A los idols Que pronuncien Sus nombres Porque no falta La vieja loca Ya te digo yo De que siempre esté Ay por favor Di mi nombre O menciona mi país Por favor Te estamos viendo Desde tal lugar Por favor Menciona Este El nombre de mi ciudad Menciona el nombre De mi hijo De mi perro De mi gato De todo Entonces Esta regla Es justamente Para eso Para que no le pidan A los idols Que mencionen Sus nombres O que mencionen El nombre De la ciudad Donde viven O el nombre De sus mascotes Y aquí viene Una de las reglas En las que nosotras Las internautas Extranjeras Salimos embarradas En este pedo Donde nos dieron Pero mira Un cachetadón Hasta por allá Y es que Hicieron esta regla De no speak english O no No le pidas Al idol Que está transmitiendo Que te hable En tu idioma Si tu no entiendes El idioma En el que están Transmitiendo Bueno Pues para que lo ves Básicamente Entonces Y es que eso Si me ha tocado Ver que hay Muchos internautas Que le piden A los idols Cuando están Haciendo transmisiones A través de instagram O a través de Be live O a través de youtube Que hablen En el idioma En el que tu Los estas viendo Evidentemente No lo van a hacer Por ejemplo Yo que hablo español Como le voy a andar Yo pidiendo Si yo estoy viendo El live De mi comadre Yo no le voy a pedir Que hable en español Porque seguramente Mi comadre Ni siquiera español Habla Entonces Justamente Esta regla Embarra A los internautas Extranjeros Porque Pues en estos foros Donde se empezó A divulgar Todas estas imágenes Empezaron a hablar Los internautas Coreanos De que los fans Internacionales Siempre le exigimos A los idols O a las personas Que están haciendo Las transmisiones En vivo Que hablen En nuestro idioma Cuando no sabemos Si esa persona Domina el idioma Que nosotros hablamos Y que los dejemos Que se expresen En el idioma Que ellos mejor manejan Así sea coreano Si el idol Quiere empezar a hablar En inglés Pues bueno Ya va a ser Decisión del idol Pero que no les estemos Exigiendo Que hablen En inglés En español En árabe Y que tampoco Les exijamos Que visiten Nuestros países O que les dejemos Comentarios Como de que Ay Deberías de venir A tal país O comentarios Como de que Ay Deberías de aprender A hablar tal idioma Para que todos Te podamos entender Principalmente Haciendo referencia Al idioma inglés Como de que Muchos fans Le piden a los idols Que aprendan A hablar inglés Para que Así puedan hacer Transmisiones en inglés O que hagan Las transmisiones en inglés Para que la mayoría De gente Les entienda Entonces Esto ha molestado Mucho A los internautas coreanos Porque les exigen De manera irrespetuosa A los idols Que cambien el idioma En el que se están Comunicando Y pues los hace Sentir incómodos Entonces Esta regla Fue una de las Más comentadas Dentro de los foros En los que Empezaron a Dar a conocer Todo esto Les digo No se les ordenen No se les mande Y no se les O sea como que No les des órdenes A los idols A través de los mensajes Que estás dejando En Be Like Porque los idols Al igual que tú Y al igual que yo Son personas Entonces Es muy poco Respetuoso Como que dar Ordenes a la gente O empezar a dejar Palabras obscenas Que repitan Palabras obscenas Que hagan comentarios Que tal vez Quieren que los idols Hagan comentarios Con doble sentido Que de este lado Del mundo Significan otra cosa Pero que del otro lado Del mundo Se puede significar Otra cosa Entonces como que Justamente Esta regla Es para que no les ordenes Cosas a los idols Porque ellos Pues no tienen por qué Hacer cosas por ti Ellos están simplemente Transmitiendo Y comunicando Algo a su fandom Y la última regla Y que quizás fue La más comentada De todos Es que por favor Ya no les digan A los idols Cuando estén transmitiendo Que hay detrás de ti O mira Se movió algo Detrás de ti Porque generan pánico A veces tú no sabes Si esa persona Sufre de algún tipo De fobia O le da miedo Y como que Y esto si lo he visto Últimamente como que No sé por qué A la gente se le metió Esta idea Como que se puso Muy de moda Empezar a decir Ay mira Hay algo detrás de ti O ay se movió Algo detrás O pasó alguien Detrás de ti Y entonces Los internautas Coreanos dijeron Que no hagan eso Porque ponen Incomodos A los idols Que no saben Como reaccionar Ante este tipo De situaciones Que por favor No lo hagan Porque no puedes tú Imaginarte la forma En la que va a reaccionar El idol Si se va a asustar Si le va a causar Incomodidad Si lo va a ver Como una falta De respeto Estas fueron las reglas Que dieron a conocer A través de estos Foros de internet Y entonces Pues todos los internautas Coreanos Empezaron a opinar Que ya se habían dado cuenta De estas situaciones Que el fandom En general del K-Pop Es como muy intenso Y que V-Life Debería de regular Todo esto Porque pareciera Que V-Life Se porta condescendiente Con el fandom internacional O sea Como que este tipo De reglas De lo que se puede Y no se puede escribir Dentro de los comentarios Porque recordemos Que las transmisiones Dentro de V-Life Pues tú puedes comentar Lo que se te ocurra Puedes incluso hasta Dejar hate En los comentarios Entonces como que justamente El público de Corea Ha pedido Que V-Life A través de estas reglas Que dieron a conocer Pues en un momento Las integren A sus políticas O Muchos internautas Opinaron que Lo que debería de hacer V-Life Es tomar Estas reglas Que ya crearon Los internautas Y ponerlos Antes de que empiece Una transmision De cualquier idol Ponerlo como si fuera Un anuncio O O como de que Una intro Para la transmision Para que Los que estén viendo La transmision Puedan saber Que esos comportamientos No son correctos Y que son irrespetuosos Para los idols Que están transmitiendo Pues a través De la plataforma Ahora Les digo que todo esto Se hizo tendencia Dentro de Corea Nosotros no nos enteramos Tanto porque les digo Todo esto fue más Como en foros De internet allá de Corea Pero pues el fandom Internacional Si salió embarrado Salimos por ahí Las fans latinoamericanas Las fans estadounidenses Que quieren que pues Los idols Todo tiempo hablen en inglés Las latinoamericanas Que luego mandamos Ahí comentarios Que tienen doble sentido O cositas como esas Entonces como que Si se nos fueron A la yugular todas Y pues nosotras De este lado del mundo Ni estábamos enteradas Allá las señoras Agarrándose de la peluca En contra de nosotras Y nosotras De este lado del mundo Sin enterarnos Que pues Nos estaban echando carrilla Ahí las señoras No hombre Yo cuando lo le dije Ay ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven Viejas culeras? Díganoslos en la cara Para que nos podamos defender Claro Ahí en su grupito De whatsapp Pueden decir lo que sea Y nosotras Ni enteradas Nos pueden estar Hasta haciendo brujería Y nosotras aquí Ay ¿Por qué me dolerá la cabeza? ¿Por qué me duele el brazo? Pues porque te están haciendo El gran vudú allá Y tú ni enterada Óyeme No es que haya sido Un tema así De que Uff De que la polémica No Sino que se volvía Tendencia dentro de Corea Justamente Por la parte De que BeLive No tiene Normas Que regulen Los comentarios O que puedan bloquear Ciertas palabras O ciertas expresiones Dentro de la aplicación Sino que A la hora De poder comentar En la parte De los mensajes En la parte De enviar los comentarios Como que es muy libre Entonces De eso es lo que Principalmente Se han estado quejando Los internautas Y por eso es que Surgen estas reglas Ahora BeLive No ha dicho nada Sobre esta situación Lo que dijeron Los internautas Es que muchas veces Ellos desactivan Mejor La parte de los comentarios Para no estar leyendo Las cosas que escriben Los fans internacionales Porque por ahí Salieron muchos Comentarios también Como de que Ay los fans De tal país Como que siempre piden Que lean sus nombres Y además luego Sus nombres Pues son muy diferentes A los nombres De Corea Cuando leí las reglas Dije Ok Entiendo Entiendo Por qué punto va Las reglas estas Que hicieron Como el tratar De no incomodar A los idols Hazte una pregunta A ti misma Si a mi me mandan Este comentario Me Me incomodaría Entonces si sientes Que te va a incomodar Pues claro Evidentemente A otra persona También le va a incomodar Yo nada más Les venía a contar Este chisme Porque lo vi Y yo dije Ah Porque además A mi la parte Que me llamó la atención Es cierto Yo casi no uso BeLive Porque no le entiendo Mucho a la aplicación Y porque siempre Transmiten Cuando yo ya estoy bien Privada Y sumida En el sueño Entonces como Ya no me desvelo Tanto Pero Es cierto Esa parte De la regulación De los Como de los comentarios BeLive Debería de hacer algo Para Regular No solamente Este tipo de comportamientos Sino más encaminados También Hacia el hate Porque muchas veces Estos Estas transmisiones Son aprovechadas Por los antifans Para Esparcir su veneno Para dejar sus comentarios De hate Y ahí es cuando Pues si BeLive Debería como De tomar acciones Para que estos comportamientos Pues no se reflejen En los mensajes Porque pues al final de cuentas Los idols Si están leyendo Los mensajes O pon tu que los idols No pero por ejemplo Los managers Si o cosas así Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca de esta situación Que opinan acerca De estas reglas Que dieron a conocer Los internautas coreanos Para que se apliquen Dentro de las transmisiones Que hacen los idols En BeLive Y en cualquier otra plataforma Aquí abajo Los voy a estar leyendo Díganme ustedes su opinión Y pues nada hermanas Siéntanse libres De También ustedes Dejar sus reglas Que no sean las Que ellas no sean las únicas Que hacen sus reglas También de este lado del mundo No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye